Bueno, eso os voy a explicar los pasos que hay que hacer para realizar una convolución en tipo continuo. Lo primero sería dibujar las funciones que nos dan y representarlas matemáticamente. Bueno, esto sería dibujarlas con el... aquí iría la función y aquí con respecto al tiempo. Y representarla gráficamente, o sea, matemáticamente, que si me da, por ejemplo, una función que es así, pues representarla como x cuando t es mayor que cero. ¿No? Segundo, tener en cuenta que... La convolución de x de t con h de t, una función con otra, de igual como las llamemos, x con h, es la integral que va de menos infinito a infinito de x de tau por h de t menos tau. Diferencial de tau. Tercero. Dibujar y representar matemáticamente... Lo que nos dan x de tau y h de t menos tau. x de tau y h de t menos tau. ¿Vale? Para representar h de t menos tau, lo primero que hay que hacer es representar h de t, luego h de tau, que sería exactamente lo mismo, pero con respecto a otra variable que es tau. Luego, esto sabemos que es igual a h de menos tau más t, es decir, representamos primero h de menos tau y h de menos tau más t, o h de t menos tau, sería h de menos tau, la misma, pero desplazada de posiciones. A la derecha o a la izquierda, dependiendo de lo que valga t, dependiendo si es un número positivo o un número negativo. ¿Vale? Cuarto paso. Sería... ¿De dónde... ¿De dónde hasta dónde va la convolución? Vale, esto se hace con el t sub cero de x, de x y de h, de esta función no, de la que nos dan, de x, nos dan una función x y una función h, ¿no? Pues sacamos el t sub cero de aquí, el t sub cero y el t sub cero de aquí, este lo voy a llamar t sub cero a y t sub cero b, pues lo sumamos y nos da t sub cero de la convolución. Lo voy a poner con un asterisco. Y lo que hay que hacer para sacar el intervalo entero es, esto es, ¿dónde empieza la convolución? Y lo que hay que hacer para sacar el intervalo entero es, pues ya sabemos que el intervalo va desde t sub cero a este disco, que es el primer valor de la convolución, hasta otro valor. Este otro valor, este otro valor, lo tenemos que calcular. ¿Cómo lo calculamos? Muy fácil. Contamos el número de valores discretos que tiene la función x, el número de valores discretos que tiene la función h y lo sumamos y le restamos uno. Es decir, número de valores discretos más número de valores de h, discretos y menos uno. Y esto nos queda número de valores de la convolución. Y evidentemente, este número va a estar en t sub cero más valores de la convolución. Y con esto ya tendríamos el intervalo. Quinto. Pues, hacer las posiciones. Lo que se llaman las posiciones de la convolución. Es decir, que si a mí me dan esta función y esta, para hacer estas dos convoluciones, pues habría que hacer las posiciones que sería, por ejemplo, dejar esta quieta y esta irla desplazando hacia allá. Así todo el rato. Desplazando, cuando entre, pues sería una posición. Cuando esté entera dentro, sería otra posición. Cuando vaya saliendo, otra posición. Y cuando esté fuera del todo, otra posición. Sexto paso. Calcular en cada una de las posiciones la convolución. Calcular la convolución en cada una de sus posiciones. Y primero hay que tener en cuenta, bien, el intervalo. Y séptimo. Pues, lógicamente, poner el resultado en la posición correspondiente. Pues, ya está, ya está. Pues, ya está. Pues, ya está, ya está. Pues, ya está. Cuỏi. Ya está.